Camilo, hace poco estuvo aquí en nuestro país Charles Sanz-Nabur, quien también venía a despedirse, pero finalmente dijo... ...se ha anunciado, sí. ...pero finalmente dijo que su despedida era un hasta pronto. ¿La tuya puede ser así? Pues Sanz-Nabur no está para hasta prontos, ¿eh? No, la mía es hasta siempre. O sea, me despido, me despido, pero no de corazón, ni de adiós físicamente, sino de los escenarios. Y con esta despedida, ¿tú sientes que cierras un ciclo de tu vida artística? No, yo no cierro nada. Simplemente he llegado hasta ese punto, pero sin cerrar, nunca me he pasado. Tenía que como empezar, lo que sea, vivir de nuevo, no. No cierro nada, sino simplemente sigo adelante. Has dicho también que tú continúas ligado a la música, en las producciones, en composiciones. La música vive en mí. ¿Cómo proyectarás tu carrera? Tal vez también a través de tu hijo, también lo escuchamos cantar alguna vez. No, no creo él. Bueno, él ojalá le escuchéis cantar y os fundáis uno en el otro, ¿no? Pero no, él sigue sus pasos con su propia responsabilidad, con sus propias ideas, inquietudes. Y hace muy bien, porque además quiero que se sienta libre, que sea él, él, todo él. Y en estos momentos en que se despide de los escenarios, ¿qué evolucionarías de estos más de 30 años de carrera? Positivo, por supuesto, positivo. Sería injusto, lo contrario. Positivo, donde me he sentido privilegiado, mimado. También es cierto que me he entregado el alma en cada actuación, toda mi vida. Pero en fin, lo veo muy bien, cerrando con este broche de oro y aquí en Chile, muy bien. ¿Hay alguna imagen, algún recuerdo con el que te quedarías especialmente? No, con todos. Con uno no hago nada. Me quedo con todos los recuerdos. ¿Aquí en Chile, por ejemplo? Todos los viñas y fuera de viñas. O sea, ha sido perfecto el romance. Camilo, tú tienes un público muy cautivo, un público que te ha seguido desde siempre, pero hace algunos años también hay un público más joven que te sigue, que tal vez no te escuchaba antes, pero ahora ya estás convertido en un verdadero clásico. ¿Cómo asumes tú esa diferencia, ese cruce generacional? Muy bien, muy bien. Me llevo bien con el pasado, con el presente, con el futuro, con el más allá. Es muy bien, perfecto y precioso además. Son varias generaciones las que siguen apuntándose, aficionándose, identificándose con mi música y mi obra. Y eso es de agradecer eternamente. ¿Y hay alguna etapa en especial de Camilo Sesto que te gustaría que recordaran? Toda. ¿Que recordaran? El público. Cada cual que elija su pedacito. Hay para todos los gustos. Sí, yo no niego nada a nadie. Pero Camilo, aparte del cariño del público, has tenido reconocimiento con muchos premios, muchos galardones, aquí en Viña del Mar, La Gaviota, La Antorcha, ¿cómo te relacionas tú con ese tipo de reconocimiento? Pues si miras en mi casa dirías, ¿cómo te relacionas? Mira, mira, mira cómo me relacionas. Es como quien dice, mi casa es una parte de Chile. Bueno, una pregunta que te tengo que hacer también. El próximo año son los 50 años del Festival de Viña del Mar. Ya, yo me he encontrado, sí. Ya llegará. Falta mucho para ese tiempo. Pero tú podrías ser uno de los favoritos. Yo me siento favorito y mimado del público de Chile. Eso no lo haría que fuera mucho más y mucho menos, porque el cariño que tenemos en Chile tiene unas raíces muy profundas, muy fuertes. Y bueno, cuanto más azúcar, quizá más dulce. Pero después de esto, de ahora, no sé, ya se vería todo, ¿no? Pero no creo. No creo. Volviendo, Camilo, a tus espectáculos que te traen aquí ahora al país, dos son en Santiago y uno en regiones, además. ¿Cómo son esos conciertos? Pues, bueno, estos, vamos, llevando el mismo contenido y con la misma entrega y con la misma fuerza de energía, espectáculos, show, fiesta, bomba atómica, de sentimientos, vamos, explosiva, de feria, fiesta, alegría, sentimientos, emociones. Y eso sí, mucho corazón. Mucho corazón desde la parte del público y mío. ¿Va a ser un recorrido por toda tu trayectoria? Largo, extenso y intenso. ¿Sigues sintiendo la misma emoción que tenías cuando recién te subías al escenario, ahora que ya te despides? ¿Cuando estoy arriba? Totalmente, sí. Bueno, finalmente, Camilo, darte las gracias, desearte mucha suerte y un saludo y una invitación también para toda la gente de Cooperativa. Para la gente de Cooperativa, soy Camilo Sexto, una invitación a estos shows, que no se lo vayan a perder. Es la última vez que nos vamos, digamos, a fundir en un escenario y ustedes, uno en cada parte, pero siempre lo tendrán como amigo. En Radio Cooperativa, Camilo Sexto, su amigo. Muchas gracias, Camilo, mucha suerte. Gracias. Gracias.